Las fiestas, eventos sociales donde las personas van a divertirse, conocer a otras personas, ahogar sus penas, frustraciones o depresiones, un evento para conocer las experiencias de otros y a la vez que los demás sepan de ti, puedes pasar una hora, dos o toda la noche, todo lo que quieras, claro, hasta que empiece a sonar. ¡Hasta la próxima! La banda es catalogada en México como música regional, para ser exactos, con origen en el estado de Sinaloa, y aunque sea difícil de creer, está basado en estilos europeos. A finales del siglo XIX, las influencias de música europea, especialmente aquella que utilizaba instrumentos de viento, empezó a ser del interés de los mexicanos, de manera que empezaba a ser utilizada en fiestas o en eventos en plazas principales. Antes de eso, la música en el país estaba únicamente limitado al uso militar. El origen del género de banda primitivo lo tiene en la ciudad de Mazatlán, donde habitaba un número considerable de alemanes y franceses. Cabe destacar que los pioneros autóctonos de la región se trataba de antiguos militares desertores que se ascendaban en las zonas de los cerros, basándose también en letras de la herencia e influencia española. Sin embargo, el objeto más representativo de este peculiar género musical se les fue entregado de la mano de los alemanes, el acordeón. La popularidad del género tiene sus primeros hitos en los años 50, con el nacimiento de bandas inspiradas del cantante y actor José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, resultando en un fenómeno que no solo se extendió en el estado de Sinaloa y en México en general, sino que en Estados Unidos como un distintivo para los mexicanos inmigrantes. En los 90 adquiere más influencia con la incursión de sonidos electrónicos e influencias de la cumbia, sobre todo para hacer a la música más bailable. Sin embargo, el auge y el reconocimiento nacional se vio a finales de los 90 y principios del 2000, cuando el género destacó más que nunca, pero por sus cantantes. Valentina Elizalde, Espinosa Paz, Julio Preciado se convirtieron en íconos y referentes de la música de banda, y tanto fue el éxito que empezó a haber competencia. Rápidamente las propuestas de canciones en las radios mexicanas empezaron a saturarse de banda y cantantes que llegaban a imponer sus propias letras, y en un fenómeno lírico modificando los referentes para las canciones. Pero, ¿cuáles eran esos referentes? Temas como el amor, desamor, traición, eran el eje que estaban compuestas la mayoría de estas canciones, aunque cabe mencionar que el significado del amor cambiaba dependiendo del cantante y persona tras la pluma. Con esto me refiero que para unos, el significado del amor era meramente pasional, erótico o sexual, mientras que para un sector menor, el amor recobraba un sentido emocional solamente. Fue por ello que el primer mencionado recobró más sentido para los mexicanos, de quienes se podría decir, tienen una visión muy limitada del amor de pareja. Eric Fromm tenía una particular mirada del amor, empezando con que el sentido del amor siempre es trascendido de la propia naturaleza animal del hombre, sin embargo, somos los únicos que le dan un sentido a las sensaciones de placer u orgiásticas. Además, los primeros signos de amor provienen de la madre, quien hallamos en ella una sensación de seguridad y continuo placer. Sin embargo, el avance de la edad orillan al individuo a alejarse cada vez más del seno maternal, estando ahora obligados a repetir la experiencia de placer con otra persona, en una odisea humana titulada La búsqueda del amor. Hay que decir que aquellos genios detrás de las letras de las canciones tienen una concepción muy precaria del amor. Con todo y sus trivialidades, también deberíamos ver el otro lado de la moneda, pues al final de cuentas, quien es el factor denominador de esta fórmula, son quienes consumen dicha música. No es broma pensar que la mayoría de consumidores de la música de banda, son personas con un bajo nivel de criterio, que les agrada escuchar a la banda como una manera de desahogar sus penas amorosas. Personas que no son capaces de congeniar su propia percepción del amor, sino hasta que una canción les diga cómo sentirse. Lo sé, no solo es cosa de la música de banda, pero estamos hablando de un género popular en México, que mueve más masas que otro en el país. Para esto, hay que ver qué contiene en realidad la letra. Alejandra Araiza, doctora y profesora de la Universidad Autónoma de Hidalgo, ha investigado la malinterpretación del discurso de varias canciones del género, tomando por ejemplo a la denigración y violencia de la banda calibre 50, en sus dos sencillos más famosos. El primero, el tierno se fue. Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello, morderte hasta hacerte llorar. Hacia la agresión sexual y te estoy engañando con otra. Te estoy engañando con otra, aquí estoy ya en el hotel, y ya le quité el pantalón, y los calzones también. Como denigración hacia la mujer. Estos hechos le han proporcionado una mala fama al género de banda, como principal impulsor a la discriminación o agresión sexual, y aunque la banda no parezca ser el principal responsable de estos males del país, se influye en mayor medida a la mirada y preponderancia que los hombres aplican hacia las mujeres. Otro ejemplo, la canción Ahora Resulta. Maldita puta, antes de mí, tú no eras nada. Donde se escucha sobre la objetivación de la mujer como personas ambiciosas e interesadas. Para esto, me llama la atención como los cantantes que por lo general narran esto en primera persona, se sienten los personajes principales de la historia, y de esta manera, tener la oportunidad de hacerse la víctima en la relación. En la canción Llamada de mi ex de la arrolladora, donde nuevamente se busca la animadversión de la mujer como la responsable del estado de la relación. Es común esta práctica en un campo musical mayormente saturado por hombres, aunque, bueno... En la buena y la mala de la banda Tierra Sagrada, la lírica parece empezar con una melodía parsimonia y muy romántica, para luego tornarse en una descripción sobre el sexo, y sobre todo, para hacer una referencia al consumo de alcohol. Que me intranquilice su falda cortita y su escote, me incita a besar su boquita y mis manos perder, dentro de su sostén. Para esto, es menester detenerse en otro punto en concreto, y es en la estrecha relación que tiene la música de banda con el alcohol, referenciado en más de una de sus canciones al consumo y responsable del mismo. Y tomando en cuenta, que la mayoría de quienes escuchan esto, son jóvenes con ideas muy precarias del consumo, y ya pueden hacerse una idea de lo que puede ocasionar. Aquí la pregunta sería, ¿la gente entiende lo que escucha? ¿Las personas que les gusta esta música están conscientes de lo que dicen? ¿O solo se quedan con lo superficial del significado? ¿O en cambio, los autores saben lo que escriben? El canal Proyecto Visual propone un interesante experimento con esto, poner a leer a las personas sobre las letras, a ver si son capaces de identificar a donde pertenecen. Cabe destacar que varios de ellos no terminaron con reconocer la fuente, mientras que otro sector pudo percatarse que efectivamente, las vulgaridades letras que estaban leyendo eran parte de una canción. La música de banda también es acusada de fomentar la violencia o el despertar por el gusto por la violencia. No sería justo incluir a los narcocorridos como parte de la música de banda, pero se considera un subgénero del mismo, con los mismos orígenes étnicos y culturales. Aunque estos un poco más orientados a glorificar el narcotráfico en México y pintarlos como un intento de Robin Hood del tercer mundo. Además de engrandecer esta parafernalia nuevamente con las fiestas, el dinero y como no con las mujeres. En la canción Fuiste Mía de Gerardo Ortiz, queda implícito las referencias hacia el narco en el videoclip de la misma, nuevamente fomentando el castigo a las mujeres quienes ya empiezan a acostumbrarse a ser las villanas de las canciones. Internándose en ejemplos más directos, tenemos a Damaso, del mismo autor mencionado. Damaso, López Núñez, narcotraficante y criminal, fue parte del cártel de Sinaloa y muy cercano al Chapo Guzmán. En esta canción, Gerardo Ortiz cuenta un poco de la importancia que tenía Damaso para la organización. En una lírica que narra sus hazañas en segunda persona, muy parecido a una carta de agradecimiento. Menciono que esta canción fue estrenada años antes de la detención de Damaso por el ejército mexicano, por lo que no sería descabellado pensar que la razón apoteósica para la realización de la canción, no haya sido pedida por el mismo aludido. Prepárense para el siguiente, y una disculpa de antemano si el siguiente ejemplo llega a herir sus percepciones. Los Sanguinarios del M1, una canción de la banda llamada Movimiento Alterado, donde no se tientan la mano en escribir semejante canción autodenominada como Canciones Enfermas. Es más que obvio las referencias a enfrentamientos armados y violencia explícita. Además, hay un punto en la canción donde hacen referencia a las figuras de la Revolución Mexicana, como Pancho Villa, y de esta manera crear una analogía con la figura del narco actual, como si quisieran argumentar las acciones atroces que cometen. Como ya se ha mencionado, la glorificación de los personajes más influyentes del crimen organizado se vuelven una ventana, como modelos a seguir por un sector de la población mexicana que carece de un raciocinio. Por lo general, se percibe a los seguidores de dichos movimientos, casualmente llamados buchones, como personas provenientes de áreas marginadas de la nación, donde no existe o hay muy poco sustento educativo en casa o en la escuela, creando jóvenes que muy a duras penas pueden escribir y con un vocabulario bastante limitado. Todo esto como factores que influyen en su visión de la vida, anteponiendo su deseo a las extravagancias y las riquezas que otorga el crimen organizado a las de su vida actual, llena de carencias. En el 2011, el gobierno de Sinaloa buscó una ley para evitar la difusión de este tipo de música en lugares de recreación, tales como bares, centros nocturnos o cantinas. Sin embargo, la Suprema Corte de la Nación declaró institucional el decreto, arguyendo que los narcocorridos no repercuten en nada, y que no existen argumentos suficientes de cómo la música influye en el comportamiento violento de los adolescentes. Así pues, las únicas víctimas del negocio de los narcocorridos son los mismos cantautores, del cual hay una lista extensa de asesinatos por grupos delictivos, aunque para esto se teorizan las íntimas relaciones entre uno y otro que pueda explicar dichos crímenes. Aunado a esto, investigaciones realizadas por el estado de Sinaloa arrojan resultados variados del tema. Un 70% de la población argumenta que no existe relación entre la violencia generada por el narco con las preferencias musicales de los ciudadanos, mientras que solo un 30% está de acuerdo en la prohibición en todo el país. En el año 2016, en una entrevista para Julián Álvarez, una de las figuras más conocidas en el mundo de la banda, se hizo Trending Topic, luego de haber hecho una polémica declaración. Le preguntaron cómo era su vida sentimental. ¿Qué será? Me he enamorado muchas veces, pero lo que me gusta es que sean muy damitas. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve. Esto hizo explotar a varios sectores del país, sobre todo al interpretar su respuesta como una de carácter machista. La imagen del cantante de banda se ha convertido para algunos mexicanos en el ejemplo mismo de cuestiones como el machismo o la estupidez. En 2013, la banda El Limón también fue foco de las críticas cuando circuló un video donde sus integrantes persuadían a una reportera para que ésta se quitara la ropa interior, solo para inmediatamente ser olida por uno de sus integrantes. Aunque claro, la banda se defendió arguyendo que la reportera no fue forzada en ningún momento de hacerlo. Café Tacuba es reconocida por ser una de las mejores bandas de rock latinoamericano. La revista Rolling Stones considera a su álbum Re como el mejor del rock en español, y es en este mismo álbum donde hay una de las mejores y más conocidas canciones de la banda. La Ingrata, una canción reconocida por el sentido paródico que le dio la banda. Una canción norteña mexicana, y aunque se trate de un género distinto al de la banda, lo cierto es que sirve de ejemplo para hablar de los elementos que suelen contener las canciones mexicanas. Hay que decir que hace unos años Café Tacuba decidió no tocar más la canción por las polémicas que contrajo dicha pieza musical. Más que nada porque en la parte final de la canción hace referencia a un feminicidio. El cantante del grupo, Rubén Alraban, afirmó que la banda no incita ni está de acuerdo con estos actos de violencia, y que la Ingrata forma parte de una época de cuando eran más jóvenes y poco o nada de conciencia tenían de los temas que rodeaban al país. Echarle la culpa a un género musical de todos los males que asolan un país sería algo injusto y muy ridículo. Condenar a la música de banda sería condenar a una cultura, a varios estados de la república, a un montón de personas buenas y trabajadoras solamente por sus gustos musicales. Nuestros gustos no definen nuestro carácter, nuestras decisiones. Con esto no quiero decir que lo que se escucha de la banda son piezas de calidad comparadas únicamente a la comida chatarra, sino que se le haría la invitación a las personas a abrir más sus horizontes, no dejarse engañar por el mundo de fantasía que propone estos productos. ¡Gracias!